Nunca me voy, algo malo para ti Hoy se ha perdido la vida Y la lamentable de tu corazón Pero me llevo lo mejor Guardaré yo la esperanza De que encuentres el amor Aunque viva en ti En tus ojos Y la lamentable de tu corazón Y la lamentable de tu corazón No te olvides En su poder No te olvides No te olvides